¡Suscríbete al canal! No quiere afectar su imagen contratando a una persona que tiene antecedentes legales. Los ejecutivos de Televisa le dijeron, espérate mamita hasta que no nos digas que seas 100% inocente. No te puedes parar aquí. Por allá en el año del 2018 a Daniela Castro se le acusó de llevarse unas prendas sin pagar en una plaza comercial. Ella se encontraba en una tienda departamental, donde un guardia de seguridad le dijo, oye, ¿a dónde crees que vas? Eso no es tuyo, no lo has pagado. Casi casi se iba con las prendas bien escondidas en la bolsa, pero ella aseguraba que todo se trataba de un malentendido. Su juicio en los Estados Unidos continúa vigente. Y es por eso que Televisa está tomando su sana distancia. Hasta que no se aclaren las cosas. Supuestamente Daniela Castro se llevó ropa, por un valor de más de 700 dólares en el Paso, Texas. Las autoridades no la encerraron, pero Daniela todavía no se libra de ese proceso legal. En muchísimas ocasiones, a través de medios de comunicación y redes sociales, ella asegura que es inocente. Pero su caso continúa en curso en una corte. Por lo que así que digas inocente, inocente. Hasta que no se demuestre lo contrario. Los altos mandos de Televisa únicamente están esperando a que Daniela llegue con el papelito que diga, Daniela Castro es inocente, ella no se llevó ropa en el Paso, Texas. Para que así la puedan contratar nuevamente. Con ese papelito le darían la oportunidad de regresar a las telenovelas. A mediados de esta semana, Daniela Castro apareció en los pasillos de la televisora. Por lo que muchos medios de comunicación aseguraban que se trataba de su gran regreso estelar a la pantalla chica. Pero este escenario quedó totalmente descartado. Y a pesar de que la actriz no le quiso dar ni una sola entrevista a los medios de comunicación que se encontraban en las instalaciones. Se filtró que Daniela Castro fue directamente con los ejecutivos para ver cómo estaba el asunto, para ver qué decían. Ella se llevó una total decepción. Y esa emoción que tenía tanto anhelo de regresar a la televisión se le vino abajo de inmediato. Fuentes cercanas que estuvieron ahí presentes dijeron que Daniela llegó alzándose pidiendo plaza, diciéndole aquí yo soy la reina con permiso. Los ejecutivos le dijeron, mamacita tienes la puerta abierta. Regresa cuando quieras a la televisora, siempre y cuando logres demostrar que tu caso en Estados Unidos ya está cerrado. Imagínate ser Daniela, tener esa incertidumbre de que te digan, eres inocente, eres culpable. Y que la televisora te diga, aquí no entras. Aquí la cosa es que Televisa no se quiere animar a darle una propuesta formal. Pues en caso de que Daniela tenga que regresar a Estados Unidos, y que por una u otra razón resulte culpable y tenga que pagar una condena ahí, toda la producción en la cual estaría trabajando se va a la basura. Imagínate cuánto dinero no se perdería. Más que por necesidad, Daniela Castro quiere regresar a la televisión por ocio, porque es su trabajo, porque le gusta, le encanta, le fascina. Por lo que ella le urge que la declaren inocente para dejar de lado a Estados Unidos, pero más que nada para recobrar este nombre que tenía en México. Que vaya generaba respeto y admiración. A través de diferentes entrevistas de medios de comunicación, Daniela Castro asegura que todo se trató de una simple confusión. Pero la cosa es que la mayoría de las personas aquí en México no le creen esa versión. Una cosa es que se te olvide pagar el refresco que abriste en medio del súper, porque pues ya te lo estabas tomando. A que por pura casualidad se te haya olvidado pagar prendas, con un valor de más de 700 dólares. Además, un policía la vio y las cámaras la tienen grabada. Entonces es su palabra contra los hechos. Es por eso que más que regresar a la televisora, Daniela Castro quiere limpiar su imagen. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué crees que vaya a pasar? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la situación que está viviendo Daniela Castro? ¿Crees que la decisión de Televisa sea la correcta? ¿O sí le deberían de dar trabajo? En lo que su asunto legal en Estados Unidos se arregla. ¿Tú qué crees? ¿Que ella sí sea culpable o resulte inocente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho por favor. Bye. Chau. Chau. Chau.